Los Amigos de la República festejaron su 81 aniversario con los actos tradicionales. La programación de la Festa de la República comenzó con el homenaje en el Cementerio de San Francisco y continuó con una comida en el Campo de Afeira a la que asistieron unos 250 comensales. Posteriormente tuvo lugar un concierto de la banda municipal de Orense en la calle del Paseo. La nota negativa del acto la pusieron los actos vandálicos que se registraron en el Campo Santo la noche anterior y la suspensión del concierto previsto en la Plaza de San Martiño.